Los días pasan después de la afectación que sufrieron en Río Claro de Golfito, pero van quedando preocupaciones y muchos temas por cumplir. Por ejemplo, la Escuela de la Lucha en Lagarto. Este centro educativo unidocente sufrió con la caída de material y la gran pregunta es qué va a pasar con esta institución. La directora de este centro educativo espera respuestas de los expertos para tomar decisiones. Estamos a la espera del informe del geólogo, ¿verdad? Que es el que tiene la última palabra, la Comisión de Emergencias. Bueno, todos los días va una representante del MEMA a las reuniones en Río Claro y ellos están haciendo las últimas indagaciones del terreno y nos tienen prometido que entre lunes a martes nos dan el informe ya final donde el geólogo va a decir sí, si esa escuela se puede utilizar o no. Hay indicios de que dicen que no, que no se puede utilizar en el resto del año, mientras perduren las condiciones del invierno, pero estamos a la espera de ese informe, es muy seguro que no se vaya a utilizar. De los 20 niños que cursan lecciones en la Escuela de la Lucha en Lagarto, algunos están ya en otro centro educativo, pero el sentimiento es que quieren seguir. Y entonces estamos a la espera de eso. Hay cinco niños que están asistiendo a una escuela, la más cercana, que es la Escuela de Los Ángeles, pero los otros, hay siete que están en el albergue, en el Salón Comunal de Río Claro, y otros que se han ido de algunas familias, pero ellos dicen que ellos quieren esperar a la maestra el lunes, que ella regrese de la licencia, porque ella está muy afectada porque lo perdió todo, ¿verdad? Pero sí decirles que es una escuela de excelente calidad y está totalmente dañada la parte del derrumbe, ¿verdad? La tierra que le cayó, ayer que la fuimos a visitar todavía le pasaba una quebrada por el centro de la escuela, el MOB estaba haciendo ingentes esfuerzos para desviar esa quebrada. La mayor preocupación es que caiga más material y que pueda ocasionar daños más considerables o hasta afectar a una persona. El peligro es eminente, ¿verdad? Bueno, hacemos la redundancia del nombre, la lucha, ¿verdad? Es unos señores, unos vecinos que hay que felicitar, son gente muy unida, ¿verdad? Ellos quieren que se vuelva a abrir la escuela, pero eso va a depender de lo que el geólogo diga, porque también hay que darle gracias a Dios, porque vea, el mismo geólogo y muchas autoridades nacionales y regionales que hemos ido. Es increíble lo que pasó ahí y que Dios es muy grande, que no hubo pérdidas humanas. Entonces, no podemos arriesgar un segundo evento, porque tal vez no vamos a correr con la misma suerte, ¿verdad? De que no se pierda una vida humana. Entonces, ¿por qué? Si hay que prevenir, porque habrá que tomar las recomendaciones y lo que haya que hacer, ¿verdad? De parte de nosotros, nosotros estamos coordinando con los ingenieros del DIE, que es la parte encargada de la infraestructura de nosotros, para que vengan a valorar. En la zona sigue el Ministerio de Obras Públicas y Transportes colaborando en la habilitación de las rutas más afectadas. ¡Gracias!